Estamos en la etapa de los resultados, de la eficiencia, de los beneficios, de las expectativas positivas. ¿Cuáles son las claves de ese discurso esperanzador que demanda, que está demandando la gente? Hace instantes hablábamos acerca de la plataforma comunicacional con la que cuenta la revolución, que no son solamente una cantidad de medios nacionales, televisión, radio, prensa, sino que también es una amplia gama de medios que están en cada una de las localidades del país, medios comunitarios, medios alternativos. Tenemos hoy una plataforma de colectivos organizados para el tema comunicacional. Nosotros, una de las tareas que nos hemos colocado como central es una articulación real de toda esa plataforma y hacer fluir la información. Hay mucha desinformación. A pesar de la gran cantidad de medios de comunicación que tenemos, hay mucha desinformación. Entonces, nosotros... Y dispersión. Sí, absoluta. Además, no hay líneas discursivas que le den sentido a la gobernación. Entonces, una tarea central nuestra es lograr articular, lograr hacer fluir la comunicación para que, bueno, la verdad, que es lo que nosotros colocamos sobre la mesa, llegue a cada rincón del país. Por otra parte, está el tema internacional, que es otro frente que ya mencionamos. Pero en el ámbito nacional, para nosotros es fundamental que los espacios comunicacionales favorables a la revolución que hoy tenemos puedan estar articulados para poder exponer la verdad, para exponer nuestras ideas y poder exponer las certezas que nos permitan construir esperanza. ¿Qué papel juega la crítica en este momento dentro de la revolución? Es importantísima. Mira, más allá de nuestra... ¿Hay hipersensibilidad frente a la crítica de aliados, de compañeros, de camaradas? Puede haber sectores donde existe esa hipersensibilidad. En general no la hay. Es decir, hay más bien la necesidad de rectificar. ¿A qué apostamos nosotros? A una crítica que sea sincera y una crítica que nos permita construir, que nos permita avanzar. No una crítica por criticar, sino una crítica propositiva. A eso invitamos nosotros. Es decir, y el presidente ha estado muy abierto a eso. Posterior a los resultados del 6 de diciembre, todos los vimos. El presidente recibió a cualquier cantidad de sectores que fueron a exponer críticas muy duras. Muy duras acerca de la gestión de gobierno. Y bueno, muchas de las rectificaciones que se han dado durante las últimas semanas obedecen a eso. Ahora, nosotros sí creemos que es necesario abrir espacios para que no solamente sea crítica, sino también situaciones difíciles sean expuestas a través de nuestros medios. Nosotros estamos absolutamente seguros de que tenemos una razón histórica. Es decir, la revolución bolivariana es una razón histórica. Es el proyecto nacional que más conviene a los intereses de la mayoría de los habitantes de esta nación. Por tanto, errores, dificultades, situaciones adversas que tengamos, no tenemos por qué tener miedo a exponerlas, a debatirlas, y lo fundamental, corregirlas. Mucha gente siempre coloca sobre la mesa, por ejemplo, el tema de las colas, durante los últimos meses particularmente. Bueno, nosotros no tenemos por qué tener miedo a eso. Nosotros tenemos que ir allí a explicar. Y gestionar el problema. Claro, a gestionar. Pero digamos, desde lo comunicacional, nosotros no tenemos por qué ocultar. Nosotros tenemos que hacer frente a eso con nuestras ideas, con nuestros argumentos, explicando, exponiendo, sí, lo fundamental que creemos nosotros es un tema que tiene que ver en buena medida con el tema del rentismo petrolero, la caída de los ingresos, con un sabotaje a la economía nacional. Y también hay que decirlo con errores. Ahí está lo que se ha expuesto durante las últimas semanas. Cualquier cantidad de funcionarios de, por ejemplo, los abastos bicentenarios que incurrieron en hechos delictivos, que están sometidos ahorita a la justicia. Bueno, esos son errores, esos son rectificaciones concretas que la revolución está asumiendo. Quiero que me respondas rápidamente, que ya vamos a culminar. El presidente Maduro está escuchando las sugerencias, las críticas que desde tu despacho y desde otros sectores de la población y de la revolución se están haciendo. Sí, no solamente al equipo. Escuchar es clave en este momento. No solamente al equipo de gobierno, que es el equipo de gobierno del presidente. El presidente, entre otras cosas, durante las últimas semanas ha convocado un Consejo Nacional de Economía. ¿Y quiénes están allí? Bueno, hay partes funcionales del gobierno, pero fundamentalmente gente vinculada a la empresa privada, vinculada al tema laboral, obrero, el tema campesino. ¿El comando comunicacional está funcionando? Hay un Estado Mayor de la Comunicación donde hay un equipo de compañeros que está constantemente evaluando las circunstancias y haciendo propuestas al presidente. Economía y comunicación creo que son las claves y los retos en esta nueva etapa de la revolución. Muchas gracias Luis por este análisis situacional.